Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos presentes para estas personas que dan una realidad de nuestra protección, de nuestro medio ambiente, que siempre están presentes. Bueno, estamos dando inicio a la marcha en defensa de las áreas naturales protegidas de la provincia en contra del vaciamiento sistemático que se está llevando adelante por parte de la Secretaría de Ambiente a cargo de Humberto Mingorance. Acabamos de salir del Parque Provincial Aconcagua, ya van los compañeros marchando, esperamos que toda la sociedad nos acompañe, ya sea difundiendo los mensajes que vamos a estar repartiendo en las redes sociales. Mi nombre es Lucas, soy guardaparque de la provincia de Mendoza, estamos haciendo, hemos llegado después de una caminata de cuatro días desde el puente de Inca, en realidad empezamos en Narcones, en el Parque Provincial Aconcagua, es muy importante que se sepa que acá en la provincia solo hay parques provinciales, no hay parques nacionales. Venimos descendiendo, hicimos esta caminata para terminar hoy en la Casa de Gobierno para hacerle entender a la población y hacerle entender a los gobernantes que las áreas protegidas no son un negocio, son parte de lo que necesitamos cuidar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso es nuestra lucha, han sido cuatro días muy duros, han sido días fríos, han sido días de caminatas muy muy largas, pero acá estamos, nunca vencidos, no nos hemos bajado de los brazos, no nos vamos a bajar hasta que se comprenda, se entienda y se respete de una vez por todas lo que es la voluntad de la población de Mendoza, que es decirle no a la mediaminería, no al fracking y sobre todo porque estamos muy muy preocupados con el vaciamiento de las reservas naturales de la provincia de Mendoza. En lo que van seis años de gobierno, el vaciamiento ha sido increíble, hoy contamos con apenas el 33% del presupuesto del año 2015, y si a eso le sumamos la inflación, no nos queda prácticamente nada para hacer funcionar las reservas que nosotros cuidamos, queremos y amamos, y por eso estamos. Agradecemos a toda la sociedad que nos está acompañando, las distintas asambleas por el agua, esperamos poder lograr una solución a este conflicto que venimos exponiendo nosotros, estamos en contra del vaciamiento del sistema de áreas naturales protegidas, porque sabemos y queremos hacerle entender a la sociedad que las reservas naturales son propiedades de todos los mendocinos y corresponde a todos defenderlas de esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Queremos agradecer en este contexto que estamos, pidiendo por el no vaciamiento de las áreas naturales protegidas, agradecer simplemente a toda la sociedad que ha apoyado, con un bocinazo, con un mensajito, con un apoyo a este gran cuerpo de guardaparques, que gracias a su vocación de servicio, gracias a su estar, podemos agarrar y defender justamente el tema del vaciamiento de las áreas naturales protegidas, protegidas. Así que ya, muchísimas gracias a toda la sociedad y los invitamos a que sigan y que sigan visitando nuestros lugares, que son lugares emblemáticos de la provincia y a nivel nacional. Muchas gracias. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de reservas y cuando hablamos de reservas, hablamos también de humedales. Y en nuestro departamento, Guaymallén, Maipú y La Valle, es importantísimo el trabajo que se ha hecho para poder salvar los humedales de Guanacache y de Maipú. La Laguna del Vigorón, ustedes recuerdan lo que fue el año pasado, la mortandad de peces que sufrimos. Bueno, mi nombre es Roberto Macho, soy el secretario general de ATE Mendoza. Venimos de una larga caminata, una caminata de lucha de Aconcagua, la provincia de Mendoza, 200 kilómetros para ser precisos, con todo el cuerpo de guardaparques de la provincia. Primero que nada, en defensa de las áreas naturales protegidas, el gobierno de la provincia ha cerrado áreas naturales protegidas como Ñancuñán, Caverna de las Brujas, Matienzo, Puente de Inca, Punta de Vacas. Además, estamos exigiéndole al gobierno una apertura de las áreas naturales protegidas y le estamos exigiendo el blanqueo de todos los trabajadores guardaparques que están precarizados. Porque detrás de todo esto, si los guardaparques no están en sus lugares de trabajo, viene la quita del agua y la megaminería contaminante nuevamente en la provincia de Mendoza. Así que le pido a la población que reflexionemos entre todos y que llevemos esta lucha adelante. Muchas gracias. Nosotros hace años, ya no sé cuántos, que estamos en defensa de la reserva, del área protegida más cerquita que tenemos, que es el Parque General San Martín. ¿No? Abastonado cada vez más en su riego, en su atención, en sus cuidados, costando una fortuna para nada. A fin del año pasado hicimos varias denuncias al director y en el verano el director del parque, muy suelto de cuerpo, nos dijo que quería quitar la casa de los guardaparques que utilizan en el Parque San Martín. Sabemos que el área de la Dirección de Recursos Naturales prácticamente en todas las áreas está desmantelada, abandonada, sin recursos, sin inspectores, sin movilidad, sin personal y el área de argolado es una más. Se desmantela, así como se desmantela el Consejo del Ambiente, también se desmantela el Consejo del Agolado Público. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo Comunitario.